...darnos este tiempo por hablar de algo también tan importante dentro de la cultura alemana como es el Octobafest y la cultura de cerveza. Así que ya, entonces, bienvenidos y por favor sigan adelante. Gracias, señor Carlos. Bueno, Jonathan, lo que venimos a escuchar es hablar de cerveza y cuéntanos todo lo que sabes en este pequeño espacio. Tenemos nuestros estudiantes de alemán, invitados especiales, amigos de la cultura y de la lengua alemana y para la Fundación es maravilloso contar en el mes de Alemania un invitado de tan alta talla como ustedes, dos maestros cerveceros y queremos realmente que nos compartan eso que está detrás del mundo de la cultura de la cerveza. Bienvenidos. Hola, pues, buenas noches. Gracias a todas las personas que se activaron. Emiliano, te respeto. También estoy aquí a las dos de la mañana. Estabas luchado. Y no, yo muy contento de poder compartir con ustedes este momento y les quería mostrar un pequeño video que hoy hice para ustedes y después yo lo quería hacer esta vez un poco más dinámico. Mi nombre es Jonathan Smith. Yo estudié cervecería y tecnología de bebidas en Bain-Stefan, en la Universidad Técnica de Múnich. Perdónenme mi español, de vez en cuando se me olvidan las palabras porque ya llevo 16 años en Alemania trabajando en alemán, estudiando en alemán, hablando alemán. Entonces, a veces uno le toca buscar palabras por ahí. El que tenga preguntas, que me pregunte. Yo en el video hablo mucho sobre la formación, por eso vamos a dejar eso para un lado. Pero, ¿tiene alguien ya preguntas de elaboración de cerveza? ¿Allá en Barranquilla, a cuánto porcentaje de la materia prima es de Alemania, cuántos de Estados Unidos y cuántos de otras partes? Mira, principalmente la fábrica donde yo la elaboro, la principal materia prima que nosotros traemos es de Estados Unidos, que nos hace mucho más fácil traerlo, la importación y todo. Pero, hay sitios en Bogotá que se dispone también de materia prima, pero la principal que traemos es de Estados Unidos. Tenemos una sola importación, lo que es lúpulo, levadura y malta se va a dar malteada. ¿Y de Alemania nada? ¿No traen nada de Bayer Mann, de Baumbach? No, no. Nosotros nos concentramos principalmente en Estados Unidos, las importaciones. Ok, ok. Bueno, entonces, al parecer, gracias Eduardo, al parecer ya lo logré. ¿Pueden ver ustedes mi display? Un poco del objetivo de este espacio, digamos que para alguien que quiera vivir o trabajar en Alemania, la pregunta un poco es, Jonathan, ¿cuál sería la formación académica de un maestro cervecero? Si algún barranquillero colombiano o uno de nuestros estudiantes de la Fundación Colombo-Alemana quisiera formarse en maestro cervecero, ¿qué debería ser? Pues, yo ya lo estoy hablando en el video que voy a mostrar, pero se los cuento de todos modos, si lo oímos dos veces, que no es muy largo. Uno, si quiere ser maestro cervecero aquí en Alemania, uno primero tiene que terminar el IB, en el que uno puede obtener en el Colegio Alemán de Barranquilla, o un Avitur. Uno, después de hacer el IB, uno para poder estudiar en Alemania, uno tiene que venir a Alemania a hacer un estudio en Colegio, en donde uno pone a mismo nivel el alemán que las personas que están aquí, y entonces uno puede aplicar para las universidades de acá. Un IB, un IB, más estudia en Colegio, significa eso es una Avitur, y con esa Avitur uno puede aplicar a la universidad, y en la universidad uno necesita cierto promedio. Pues, eso fue hace 10 años cuando yo empecé a estudiar. Ahorita yo creo que por lo de corona y que mucha gente ya no aplicó mucho a la universidad, lo están dejando a todo el mundo estudiar cervecería, pero es un estudio muy, muy duro, y uno debería tener un muy buen nivel de alemán. Todos los comilitones, compañeros de universidad que no sabían alemán, que eran chinos, que eran americanos, todos en los primeros dos semestres los trabajaron. Uno puede estudiar así, uno puede estudiar en la Universidad Técnica de Münich, en la Universidad Técnica de Berlín, cervecería y tecnología de bebidas, pero en ninguna cervecería más del mundo. La Universidad de Münich es más conocida, porque está acoplada a la cervecería más vieja del mundo, que es Bayen Stefan. Entonces uno tiene un poquito más de práctica. Ah, mira, ya te está llegando el kit. Ok. La verdad, uno necesita un muy buen nivel de alemán y una habitud, y ya. Eduardo, tú desde Barrio Bajo, ¿cómo va ese proyecto de que un maestro cervecero, tú de dónde eres, Eduardo? Cuéntanos un poquito más de ti, y por qué debemos hablar del mundo de la cerveza y conectado con alemanas. Tengo entendido que muchas de los productos que ustedes, o la maquinaria, fue traída desde Alemania. De cervecería 315. Sí. En realidad, bueno, voy a contar un poco sobre mí. Yo vengo de, yo soy venezolano, de nacimiento, estuve, después me fui para Argentina. En Argentina me especialicé en la parte de elaboración de cerveza, hice cursos de tecnología de bebidas alcohólicas, hice diplomado, todo lo referente a bebidas alcohólicas, y especialmente en la parte de cervecería. Estuve dos a tres años trabajando en una cervecería más o menos relativamente grande, de 25.000 litros, de 25.000 a 28.000 litros mensuales de cerveza que se vendía. Luego de eso decidí venirme para acá, para Barranquilla, para estar más cerca de mi familia. O sea, creo que el efecto COVID afectó mucho, como que uno estaba por allá solo, y le dio un poco de deprimir, me dio un poco de, como de depresión, y entonces decidí estar más cerca, y fue cuando decidí regresar aquí a Colombia, y estar más cerca de mi familia. Y comienzo a trabajar aquí en esta cervecería 315. Lo que tengo trabajando es apenas de tres a cuatro meses que comienzo a trabajar. Sí, correctamente, como dices tú, son equipos importados. Una parte son alemanas, otras son de Canadá. Son equipos de última generación, si se puede decir, automatizados. Prácticamente la fábrica hace la cerveza, y uno lo que hace es disponer de la materia prima, y ella prácticamente hace todo. Siempre tiene que estar en la mano de uno para llevar los controles de temperatura y todo, pero el equipo es bastante actualizado en esa parte de elaboración de cerveza. La fábrica ahorita, ahorita la fábrica tenemos una disposición de casi, bueno, de instalación de fábrica, 5.000 litros, y estamos planeando, o estamos pensando expandirla a casi 10.000 litros. Dependiendo de la oferta y de la demanda que tenemos ahora, se está aumentando. Cuando se instaló la fábrica, fue casi en el inicio del COVID, entonces ahorita estamos volviendo, con más que activar todo, y a nivel de producción, y por eso es que tenemos esa proyección de aumentar la capacidad de litros de la fábrica de 5.000 a 10.000 litros mensuales, más o menos. Tecnología de Bebidas Ah, ok, 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 ok. Elkin, ya lo puedes poner tú. Buenas, mi nombre es Jonathan Smith Wiesner. Yo soy maestro cervecero. Yo estudié cervecería y tecnología de bebidas en Bayern Stefan. Por el momento estoy haciendo un PhD en esta universidad, y estoy fundando mi pequeña cervecería, llamada Smith Wiesner Brewing Company. Hay tres formas de volverse maestro cervecero en Alemania. Hay diferentes tipos de maestro de cervecero. Hay un cervecero estudiado, como yo, que yo estudié en la Universidad Técnica de Munich, o uno también puede estudiar en la Universidad Técnica de Berlín. En la Universidad Técnica de Munich, uno tiene la posibilidad de estudiar el Bachelor of Science, el Master of Science, y un Diploma Engineer. El Diploma Engineer uno solo lo puede hacer y se demora menos si uno antes hizo una Ausbildung, que eso no hace los caminos para ser maestro cervecero. Una Ausbildung es una formación que te da una cervecería a medio de un pago, pero muy bajo. Es decir, una Ausbildung es una es un aprendizaje en una cervecería con un examen final llamado Maestà Profume. Al principio a uno le dan 600 euros, al segundo año le dan a uno 800 euros, y al tercer año a uno le dan unos mil euros con un bono si uno logra el examen final. Hay una tercera posibilidad para la gente que está en otro tipo de empleo y le dio ganas de ser maestro cervecero. Uno puede pagar para ser maestro cervecero y eso son 7 mil euros por un año en una institución privada que se llama Dömer's Academy. Para estudiar maestro cervecero en Múnich, uno necesita un envidio, el cual uno puede obtener en el Colegio Alemán de Barranquilla. Después uno tiene que pasar por un estudio en Colegio en Alemania para que te le aprueben a uno el Avitur y después uno puede aplicar para el estudio de cervecería y tecnología de bebidas en la Universidad de Múnich o en la Universidad de Berlín. Para la gente que quiera estudiar maestro cervecero, les recomiendo mucho que vuelvan a repasar todo lo que aprendieron de química, física y matemáticas en el colegio. El estudio está muy basado en ser como un estudio de ingeniero químico industrial. Es decir, no uno se la pasa todo el tiempo tomando cerveza, sino que uno se la pasa más desarrollando procesos químicos en diferentes etapas. Los procesos químicos y físicos que se necesitan para una cervecería son muy complejos y por eso se ha vuelto un estudio y no es solo un empleo de pura práctica. Y ya, eso fue los dos minuticos que hice un video. Como ven, ahí tengo tengo puesto la la que es el vestido típico ahora que se pone en el Oktoberfest. Fun fact, cada jueves en la Universidad de Bajinstefan era casi obligatorio ponerse este vestido para poder asistir a las charlas importantes de la universidad y el que no vaya con eso no lo no lo dejan entrar o te tocaba ir con vestido formal, pero se veía muy ridículo uno entrando con un vestido y todo el mundo, todos los bávaros con los que yo estudiaba todos entrando con el vestido típico bávaro que se llama Tracht, que como ven es un vestido muy bonito que uno se pone también en el auto bueno Jonathan si aprovechando ya que estamos contigo creo que tu cámara no se ve no se si vuelves a activarla que puertas te ha abierto aprender alemán y estar viviendo en Alemania porque acá muchos de nuestros estudiantes están aprendiendo alemán tienen el sueño de vivir en Alemania trabajar en Alemania que tanto te ha abierto puertas a hablar alemán y más aún con tu propia empresa como maestro cervecero me puedes ver ahora si ya te vemos pues saber hablar alemán me ha dado muchas oportunidades muy grandes que yo creo que en Colombia hubiera sido un esfuerzo financiero mucho más fuerte dado que aquí el estudio no cuesta nada el estudio como tal el estudio que hice yo solo cuesta el transporte y unos 100 euros por semestre yo no quiero imaginarme cuánto cuesta en la universidad de los andes o la javeriana ingeniería química pero ya solo tener la calidad de vida que uno tiene en Alemania es increíble y tener la oportunidad de estar trabajando con los con los mejores maestros cerveceros que hay en el mundo que son el profesor Nazis que son unos rockstars aquí de la cervecería ya me ha traído un privilegio inmenso estar estudiando en esta universidad además en el mundo cervecero si yo digo que yo vengo de Valle Estefan ya la gente ya dice ajá Valle Estefan es otro tema porque las personas que están en Latinoamérica muchos estudian ingeniería química y hacen una formación avanzada en un cicerone que que son cursos que están muy bien nada que decir pero lógicamente la meca de la cervecería como tal y aprender esto es aquí en Múnich Valle Estefan y lógicamente aprender alemán siempre ha sido una ventaja altísima en todas las etapas de mi vida aquí hay una pregunta acá que hace Viviana Vides es ¿cómo es el nombre de la universidad en la que estudia Jonathan? La universidad se llama TU München eso es la universidad técnica de München y la parte de maestro cervecero es apartada de Múnich es un poquito a las afueras y se llama Valle Estefan Valle Estefan es como tal una universidad y una cervecería y una lechera es una de las lecheras más importantes de toda Alemania Bueno aprovechando para volver con Eduardo queremos informarle a las personas que se encuentran en Barranquilla gracias a la empresa 315 vamos a hacer una cata de cerveza presencial con un grupo de cualquiera de los presentes acá que se encuentren en Barranquilla pues allá nuestro amigo Emiliano está en Alemania creo que no puede acoger un avión pero de pronto nunca sabe de allí es Bela y en Buga y varios que están en varias ciudades del país yo los invito a registrar sus datos porque vamos a hacer pronto una rifa para participar en una cata de cerveza que va a ser presencial pronto acá en la ciudad de Barranquilla Daniel no vi tu pregunta a qué se denomina como maestro cervecero no tiene muy claro el concepto a qué se denomina maestro cervecero cualquiera de los dos puede responder pues como maestro cervecero aquí como les estaba diciendo hay tipos diferentes hay el aprendiz el que aprendió en una cervecería y lo sabe todo más práctico y aquí hay un maestro cervecero que es el maestro cervecero estudiado que es el maestro cervecero de pura teoría yo la verdad si podría echar el tiempo para atrás hubiera hecho con mucho placer más el maestro cervecero acoplado a una cervecería aquí en Alemania porque uno aprende mucho más práctico con las manos cómo se hace cerveza yo en verdad hasta el cuarto quinto semestre no toqué nunca una cerveza me clavaron con pura química matemáticas teoría y uno no sabía al final uno cómo hacer una cerveza pero pero sí hay diferentes etapas de ser maestro cervecero aquí hay el Klein Braumaster el Gross Braumaster y el Einmeister es decir hay diferentes etapas ellos ganan diferente y por eso para mí es difícil entrar a una cervecería pequeña aquí porque la ganancia que yo estoy esperando después de seis años de estudio en Valle Estefan no 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 la pueden pagar las cervecerías pequeñas ¿Qué dirías Eduardo? ¿Qué nos compartirías de esta pregunta? Sí comparto mucho la opinión de Jonathan hay dos tipos de maestro cervecero el que comienza tipo home como se le puede decir tipo casero que tiene su olla empieza a practicar le sale una cerveza contaminada le sale una cerveza muy ácida y bueno indudablemente esa persona se la va a tomar porque es su triunfo su logro de haber hecho su primera cerveza y a medida que va avanzando se va dando cuenta que hay mucho estudio por delante que tiene que abarcar y es cuando uno empieza a darse cuenta que hacer cerveza no es como dice Jonathan es la persona que pasa todo el día con un vaso en la mano tomando y caminando tienes que estudiar mucho y el saber el porqué de todas las cosas cuando te das cuenta de que esto más allá de beber cerveza es más una pasión es más una dedicación empiezas a agarrar libros a consultar a ver qué fue lo que pasó si utilizo un tipo de materia prima por qué me can ya ya me conecté entonces empiezas a darte cuenta que hay mucha bueno no es que hay mucha diferencia pero a la parte práctica con la parte teórica hay que saberla relacionar y engranar porque hay mucha teoría que te dice la forma ideal de cómo deben ser las cosas y cuando vas a la práctica te das cuenta de que tienes que empezar a desarrollarte o hacer cosas como se puede decir maestro cervecero a ideártelas a pensar a subir un poco la temperatura en una maceración o darte cuenta de que la levadura se te está un poco quedando entonces bueno voy a subir un poco más la temperatura a probarla qué fue lo que pasó y entonces empiezas a engranar la parte teórica con tu parte práctica y te das cuenta de que poco a poco empiezas a desarrollarte como maestro cervecero y empiezas a darte cuenta de muchos defectos que puede tener la cerveza empiezas a empezar a catar y te das cuenta esta cerveza no es parecida a la primera que hice qué fue lo que pasó empiezas a revisar tus notas y darte cuenta bueno que ese día de pronto tuviste un problema con el frío no enfriaste bien te afectó el proceso de fermentación y bueno indudablemente cambió algo y empiezas a estudiar más a diferencia de Jonathan yo comencé en la parte práctica porque me gustó mucho la cerveza pero yo comencé ya trabajando en una fábrica de cerveza y al mismo tiempo iba estudiando se iba uniendo engranando esas dos cosas y logré sacar esa formación y logré decir bucha aquí hay mucha información y falta mucha para establecerse a diferencia como siempre digo de Jonathan eso es la escuela Alemania es lo que todo maestro cervecero quisiera estar a estar allá a estudiar allá y por más allá y bueno aquí uno de a poco de la teoría que uno tiene traduciendo libros buscando información uno va formándose y logrando hacer un buen maestro cervecero pero eso como una de las cosas que tiene nuestra fábrica es sacar cosas nuevas innovadoras porque la cultura acá de Barranquilla no sé si me estoy extendiendo mucho pero la cultura aquí de Barranquilla es un tipo de cerveza muy industrial es que estamos a se está acostumbrado a sentarse a tomarse su cerveza normal y cuando tú le dices mira hay esta opción de una nueva cerveza con un amargor más fuerte un aroma distinto o adiciones de fruta de algún tipo de adición que te va a cambiar un poco la percepción de la cerveza empiezan a descubrir ese mundo nuevo y empiezan a entrar y empiezan a decir la cerveza no es solo sentarse tomarla porque hay otro tipo de estilos y variedad que puedes encontrar ahí te puedo preguntar una cosa un momento Eduardo y qué tal se ponen los Barranquilleros cuando tú les muestras nuevos tipos de cerveza que no sean las industriales cómo se pone un Barranquillero cuando tú le muestras un IPA un Porter una cerveza extraña para ellos si son abiertos los Barranquilleros para algunos sí de hecho iba a comentar que eso acá William Julián Sarmiento Chiquillo acaba de indicar que 315 es una cerveza según él muy buena y el hecho que utilicen materia prima local como la guayaba y la ciruela entonces va muy relacionado a tu pregunta Jonathan nosotros tratamos de llevar decirte mira la cerveza no es solamente la industrial tú puedes tomar una cerveza artesanal y aparte de eso podemos agregar algo muy típico de acá de Barranquilla como es la guayaba la ciruela el mango podemos agregarle mamón podemos agregarle maracuyá pero todo tratando de buscar el equilibrio entonces hay que buscar un equilibrio de que no sea un jugo de fruta pero que sea cerveza y que tú digas al final mira tiene maracuyá y es una cerveza tiene un sabor a guayaba y es una cerveza entonces eso es lo que tratamos de buscar de que el barranquillero pruebe la cerveza y se dé cuenta que no es solamente esa típica cerveza tipo lager que tienes que tomarla muy fría porque eso es lo que te vende la publicidad tómala muy fría pero tú sabes que es para ocultar los posibles defectos que tenga y que si se pone caliente bueno ya tómate otra más fría porque vas a conseguir los defectos entonces con el alco referido a tu pregunta hay mucha diversidad porque de pronto tú le presentas a una persona una IPA y la por ahí dice uy esto es muy amargo no me gusta es muy lúpulo y tiene un olor a fruta entonces tú le vienes y dices bueno no te gusta este tipo de cerveza te presento una Golden es muy parecida a la industrial pero tiene mucho más cuerpo mucho más carácter mucha graduación alcohólica entonces lo aprueben y dicen pero esta está más rica porque la asimilan con la cerveza industrial pero se dan cuenta que esa cerveza puede ser mejor tiene mejor calidad que una industrial y lo que pasa mucho es que empiezan se toman una pinta se toman dos tres y dicen uy esta es irras pero bueno Eduardo eso la pueden disfrutar nuestros invitados de hoy estudiantes y amigos de la fundación a participar una cata de cerveza que estamos organizando pues en el nuevo pub que usted está organizando que está ubicado en el Prado ¿cierto? si estamos ubicados no estamos ubicados usted está en Barrio Bajo en Barrio Bajo estamos en la fábrica que está en Barrio Bajo ahí mismo en Barrio Bajo tenemos un un pub abierto para la gente que quiera compartir acercarse y tenemos uno abierto también en el Prado nosotros también hacemos los fines de semana tour hacemos cata para que la gente se acerque y conozca este mundo le enseñamos un poco los equipos la materia prima le enseñamos que toquen el lúpulo que presenten de que el lúpulo es una flor la puedes tocar la puedes oler eso te va a dar aroma sabores entonces le hacemos ese tour para que conozcan un poco más de la cerveza y que no haganlo ¿Hace ese tour allá en Alemania? Eduardo que envidia lo que estás contando yo estoy que que compro un billete para irme para allá para Alemania y ya ir también a Cataluña ya te doy la palabra hay una pregunta para ustedes yo no sé qué tan complicada será pero podamos hacerla lo más sencilla posible por favor hablen del proceso de fabricación de la cerveza pueden hablar de algunos conceptos técnicos para aprender sobre el tema muy breve de pronto esta pregunta sé que no es tan fácil pero quiero que nuestros invitados se vayan con alguna información de este bueno sí no es si se puede se puede contar de una forma muy breve lógicamente si yo estoy muy interesado en las formas como uno le mete mamón a una cervecera a una cerveza pero no en principal la cerveza la cerveza está hecha de de malta lúpulo agua levadura se me olvidó algo faltó algo no señor completo esos son los cuatro ingredientes básicos los cuatro ingredientes principales y al principio uno tiene la la malta la cual se tuesta que aquí le dicen que este que se vuelva que se vuelve a malta y esa malta uno la mezcla con agua y le pone a diferentes temperaturas para que la la el almidón se pon se vuelva se vuelva azúcar y después cuando tú uno le echa el segundo proceso es si uno le echa lúpulo porque el lúpulo es un conservante natural y el cuarto proceso es cuando ya se bajó la temperatura completamente de la cocción uno le echa levadura para que el azúcar se vuelva en alcohol es muy 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 básico como lo acaba de contar lógicamente es es uno le toca es un proceso de verdad bastante largo pero muy básico porque lo único que uno quiere lograr es de la malta lograr que el almidón se vuelva azúcar y el azúcar se vuelva alcohol hay alguna pregunta muy sencilla acá relacionada con lo que estás conversando cuál es la temperatura adecuada para sacar lo mejor de una cerveza y cuánto de espuma hay que dejar luego es el turno a henrico pues la temperatura adecuada adecuada depende mucho de la cerveza lógicamente yo voy a decir ahorita 68.7 no depende de la cerveza y hay diferentes esquemas para hacer ciertos tipos de cerveza dependiendo de cuánto uno quiere eso es como regulador de cuánto quiero azúcares que se puedan fermentar y azúcares que no se puedan fermentar entonces eso depende de la temperatura que son entre 60 y 80 grados si uno ya se está pasando uno ahí está buscando niveles de temperaturas en donde mis en donde mis tipos de malta van a trabajar de forma mejor para que se convierta ese almidón en azúcar ahí es donde uno juega con esos dos tipos de azúcares para saber si uno quiere la cerveza un poquito más dulce o la quiere un poquito más fuerte de nivel de alcohol bueno con la espuma la espuma uno tiene que escoger maltas que tengan un nivel alto de proteínas blancas para que la espuma sea muy estable y sea muy voluminosa dependiendo del tipo de cerveza también tenemos muchos tipos de espuma hay espumas con una densidad alta hay espumas con densidad baja hay otras espumas que se intentan hacer con una cremosidad que es cuando uno ya no le echa CO2 sino nitrógeno eso es en los tipos de cerveza como Guinness y así es como uno trabaja con la espuma yo escribí en mi trabajo de Bachelor of Science sobre qué tan importante es la espuma para el control de calidad en las cervezas porque aquí tenemos con los alemanes una pelea inmensa con los ingleses porque los ingleses detestan la espuma los ingleses dicen que la espuma es una pérdida de volumen del vaso entonces a ellos les gusta que les echen las cervezas sin un poquito de espuma y el alemán se descresta como dicen ya le da un patatús cuando no le das una cerveza sin sin espuma porque porque eso dice que la cerveza no está fresca y entonces hay una pelea inmensa y ese fue mi trabajo de Bachelor en mi tesis de Bachelor en esa época interesante muchas gracias hay alguien que hace rato nos está esperando quiere hacer una pregunta muy breve Henry puedes encender tu micrófono Henry ok Henry bueno ahora lo intenta bueno vamos muchas gracias de verdad por todos estos espacios por todas estas preguntas bueno aquí Viviana también nos dice y para darle un espacio por supuesto a Eduardo Castellano que también nos ha compartido toda la experiencia del mundo cervecero desde Barranquilla ¿cuáles han sido los principales retos al iniciar como maestro cervecero ¿cuáles han sido esos retos esos retos que han tenido ustedes como retos pues la verdad es cuando uno se pone a hacer cervezas a gran estilo el reto más más fuerte es levantarse temprano aquí el maestro cervecero es la primera persona que abre la planta y la última persona en irse entonces es un es un empleo muy fuerte pero es también muy bonito y por eso yo yo ahorita les quería contar porque esa fue la pregunta que le hice a Eduardo sobre cómo los barranquilleros asumen cervezas craft beer cervezas artesanales porque yo aquí estoy abriendo mi propia cervecería artesanal y ese ha sido un gran reto que los alemanes que son muy bávaros que tenemos aquí una restricción de de materias primas tenemos muchas materias primas pero solo podemos utilizar estas cuatro materias primas que los que les dije a ustedes y esa y esto es un una restricción de un purity requirement se dice es el Deutsches Reinheitskibut que es de 1516 y nos prohíbe utilizar mamón nos prohíbe utilizar guayaba nos prohíbe utilizar todo eso y los alemanes aquí en Baviera acogen mucho esa tradición de que yo no me puedo salir de ese margen por eso para mí ha sido un reto muy muy grande intentar mostrarle a estos alemanes tradicionales que también se puede hacer una cerveza con frutas exóticas y con lulo y tal con con me ha sido increíblemente difícil educar a un alemán de que una cerveza también que puede tener frutas exóticas adentro sin que deje de nominarse cerveza yo apenas le meto una fruta o alguna otra cosa que no estén en estos cuatro ingredientes una cerveza y no me dejan ponerle en el label en la etiqueta no me dejan poner que ya que cerveza se llama pier mezquetreng que es una mezcla de cerveza con algo tiene una propia denominación ya ya me prohíben de por sí llamarlo cerveza entonces eso ha sido un reto inmenso educar a las personas alemanas de que no solo hay el weisspia el alager el pils y las dos tres cervezas más que toman abundantemente pero eso es lo que el problema que tienen las cervecerías artesanales de que las cervecerías de comercio han para mí un poco dañado el paladar de las personas porque las personas dicen yo solo conozco estos dos tres tipos de cerveza y de ahí todo lo que sepa un poquito diferente no no es más cerveza para mí entonces la gente no está preparada a tener una experiencia más grande y no le dan la oportunidad entonces la cosa es que la gente le han dado un mal nombre al IPA digamos al IPA que es una cerveza con mucho lúpulo aromático y muy amarga entonces apenas ellos toman eso dicen uy no eso no me gusta entonces cervezas artesanales que se vayan pero a mí me parece eso es una forma un poquito ignorante de ver eso porque hay 160 tipos de cerveza y si uno no encuentra 160 tipos de cerveza algunas que te gusten no sé yo tampoco sé entonces no le puedo ayudar pero pero los alemanes uno tiene que estar abierto para para probar cosas nuevas en esta vida y esos tipos de cerveza son aún hasta más viejos que el lager que conocemos hoy el lager el lager como lo hacen las cervecerías grandes existe apenas hace unos 150 años antes se tomaban todos esos tipos artesanales que nosotros estamos intentando reinventar de nuevo como Eduardo lo está haciendo antes la gente no conocía el lager entonces habían 160 tipos de cervezas y todo el mundo tomaba lo que había entonces uno tiene que estar abierto a eso a diferencia de de tijón acá es todo lo contrario acá tú le presentas un estilo muy clásico a la persona y te va a decir uy es una esto esto es muy fuerte esto le presentas una como te dije una hipa o le presentas una porter y enseguida te van a decir esto es muy fuerte pero si tú le dices mira tengo una neipa que le agregué maracuyá que es un estilo que tenemos la persona dice bueno dame quiero probar esa quiero probarlo quiero ver qué tan bueno es o tengo una que tiene guayaba agria quiero probarlo y cuando la ponen dice uy qué buena cerveza es totalmente distinta entonces empiezan a gustarle ese tipo de variedad de cervezas y no quedarse con la clásica entonces aquí el reto distinto del tuyo es innovar sacar cosas nuevas que la persona le sea atractivo mira te estoy dando una cerveza como te dije con mamón que fue la que con mamón entonces la persona ahí vi la probada si sabe a mamón y es cerveza entiende entonces pero si le digo que es una porque el estilo básico era una una cerveza ácida si yo la saco con un estilo básico sin agregado de mamón la persona inmediatamente va a decir uy pero qué es esto me estás dando algo ácido algo que no no me gusta y inmediatamente la va a rechazar pero el agregado de esa fruta o de esa sí de esa fruta o esa pulpa hace más atractivo entonces es un poco distinto tu este tu tu experiencia al iniciarte que la mía porque aquí es innovar y sacar cosas buenas cosas nuevas para que la gente sea atractivo muy bien a mí me parece increíble en verdad yo de una si me puedes mandar unos mamones le meto un mamón a mis cervezas el problema lo tengo pero lo peor es que el problema lo tengo solo aquí en el Baviera si uno va a Berlín o a Hamburg al norte de Alemania la gente está súper abierta para para todos estos tipos de nuevos tipos nuevos de cerveza yo aquí en 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 Munich todavía me toca ser de misionero y me toca contarles miren un naipa es una cerveza sin amargor es puro es pura fruta y puro puro lúpulo aromático y los alemanes los alemanes babieros son un poco así distantes pero todos los extranjeros que están llegando acá me están comprando mis cervezas aún tan de mente me dicen oye abre un bar hace esto de esto pero yo hasta ahora he tenido muchos problemas que aquí hay mucha burocracia y esa burocracia está muy bien pero también a uno lo detiene mucho a hacer un entrepener de forma rápida pero pero sí hay muchos retos otro otro de los retos Jonathan no sé si te pasó es que cuando uno inicia la primera cerveza que uno le sale es una cerveza contaminada una cerveza que que la tomas y dices ¿qué acabo de hacer? es una cerveza que no está equilibrada tiene está ácida o está muy amarga tiene mal sabor entonces es un también uno de los retos de uno descubrir en el proceso porque uno a medida que va estudiando y va aprendiendo te vas descubriendo los defectos y esos defectos se derivan a un un problema en la en el proceso de producción entonces tú dices bueno si está contaminada tengo un problema de limpieza si tengo ponte alcoholes superiores eso es un problema posiblemente de fermentación voy a corregir la fermentación entonces eso es uno de los retos que uno trata también de ir corrigiendo porque a diferencia de como siempre digo de jonathan allá hay una escuela acá tienes que tú mismo este educarte buscar información y ir corrigiendo esos posibles defectos yo yo lo que veo como reto también en barranquilla y déjame preguntarte ahí en este momento por eso es un conversatorio ¿ustedes cómo hacen ustedes cómo hacen para bajar las temperaturas y cuando les dan apagones en barranquilla o en cartagena ustedes cómo hacen para mantener todo frío y que no se dañen los niveles de fermentación las temperaturas de niveles de fermentación sinceramente ¿has tenido problemas? sí indudablemente lo que hago es me persino y le pido a Dios que regrese que retorne la electricidad rápido o pronto para que vuelva a controlar la temperatura de fermentación pero sí me ha pasado me ha pasado que tengo una fermentación a 18 grados y de pronto veo que va a 19 20 21 y no ha llegado la electricidad y bueno como te digo persino y digo bueno vamos a esperar a ver qué sale porque tú sabes tenemos tanques isobáricos que son aislados y mantienes unas 2 3 horas más o menos la temperatura pero si está en plena fermentación la temperatura empieza a aumentar y es cuando te digo bueno uno se persigna bueno vamos a esperar a que retorne la luz y bueno y ahí controlando y catando y a ver qué podemos ir solventando pero sí pasa pasa a menudo mucho ahora en esta época que está lloviendo y al llover empiezan a ver fluctuaciones de luz y bueno y uno cuando me ha pasado de que estás haciendo una filtración o estás cocinando y se te va la luz y lo que hace es sentarte y decir bueno a esperar a que retorne la luz para poder terminar digamos que los estudiantes de la fundación un grupo van a estar digamos como hasta este momento pero no quería despedirlos sin que no sé si de ahí Bel o uno de nuestros docentes le haga una pregunta en alemán a Jonathan y que lo escuchen en alemán pregúntale yo quería hacer una intervención es decir como hay varios estudiantes no sé si me están escuchando sí sí es decir me gustaría Jonathan que les contaras a todos digamos que son estudiantes es decir cuáles son los temas por ejemplo tanto estudio que tiene digamos de máster ahora doctorado que les cuentes en cinco palabras digamos cuál fue tu tesis por ejemplo del máster y luego cuál es la tesis que estás haciendo ahorita doctorado en qué consiste para que vean más o menos digamos lo interesante que son los temas que cuando uno estudia estos temas de cervecería son realmente muy muy interesantes digamos los estudios y los estudios de laboratorio si quieres cuéntales en cinco minuticos lo que hiciste de tu tema de máster of science y luego tu tema que estás haciendo ahorita el doctorado bueno en verdad les voy a dar los títulos porque todo es bastante complejo yo en la en la tesis de máster lo que hice fue analizar una toxina que se llama alfa 28 en ciertas fermentaciones uno tiene ciertos problemas de aromas y entonces yo lo que hice es analizar esa toxina a ver si es si si puede darle a uno con enzimas artificiales es una toxina que aparece después de de que uno le agrega enzimas artificiales si tiene algún daño para el consumidor fue lo que yo estudié en el en la tesis de máster dado a eso me ofrecieron un doctorado para que yo siga desarrollando ese enzima artificial que es el punto interesante para Eduardo también yo estoy desarrollando unos enzimas artificiales que les agregamos a la levadura para que uno pueda hacer fermentaciones a temperaturas más altas dando como resultado cervezas de temperaturas que normalmente son hechas en temperaturas bajas que son un tagueris sin dañar ningún nivel sensórico y también lo que hacen estos enzimas artificiales que es lo que es aún más importante para la industria es que acelera el proceso de fermentación notablemente así que nos ahorramos costos de almacenamiento entonces una fermentación para que el público de la fundación sepa una fermentación de una cerveza vice beer wheat beer de trigo se demora unas cuatro semanas normalmente con esta con esta con esta enzima artificial que estoy desarrollando se demora solo dos semanas y si uno hace una cerveza lagre a veces se demora seis semanas a ocho semanas y ahí con esta enzima artificial yo lo recorto a la mitad y lo hago a una temperatura más alta es decir yo estaría en Barranquilla y estoy fermentando a 30 grados y si hay un apagón no importa mucho porque ya estamos a 30 grados con los calores que hacen en Barranquilla entonces eso es lo que yo estoy ahorita desarrollando una patente para una enzima artificial que que nos va a ayudar a ahorrar costos y a no tener problemas en zonas calientes con las fermentaciones de cervezas lagres y eso es lo que lo que estoy haciendo ahorita en mi doctorado ya llevo cuatro años y termino ahorita en junio ya llevo blue ya llevo una cuestión Entschuldigung? Crear. Crear? Ja, crear, genau. Ich entwickle gerade viele Biersorten mit verschiedenen Arten von Hopfen. Ich mache gerade viele interessante Biere mit Hopfen aus den USA, wie Eduardo es macht. Und ich mache auch sehr viele traditionelle Biere, da dieser Markt nicht bereit ist für so viel Veränderung in einer so kleinen Zeit. Bueno, Jonathan por favor traduce a los muchos que no no son alemán, pero van a estudiar en la Fundación Colombo-Lemana. La pregunta es qué cervezas he creado yo, en verdad ahorita estoy haciendo muchas cervezas diferentes estoy haciendo cervezas también como Eduardo pero intento mantenerlo en el margen de la ley de Deutsch Reinheitsgebot es decir, yo utilizo lúpulos con mucho mucho aroma y la mayoría vienen de Estados Unidos porque Estados Unidos ahí nos lleva a Alemania mucho entonces mis cervezas sí tienen sabor a maracuya pero yo lo intento de asimilar con lúpulos que dan ciertos aromas que son idénticos o muy similares, entonces yo lo que estoy ahorita haciendo son muchas cervezas son muchas cervezas con unos con unos aromas fuertes a frutas exóticas pero que están en el lúpulo y no en la fruta sí, entonces son lúpulos diferentes y también lo otro que estoy diciendo es lógicamente yo no puedo ser tan yo no puedo ser tan tan extraño aquí por eso hago también cervezas muy tradicionales bávaras Diana gracias Diana ¿quieres hacer la pregunta en alemán también? no, quiero quiero hacer una pregunta a Eduardo Eduardo Eduardo, ¿dónde podemos conseguir la cerveza 315 en Bogotá? en Bogotá en Bogotá ahorita lo que hacemos es distribuimos llevamos a través de pedidos de la página ahí está también Steven que es el representante comercial a través de la página de internet se puede enviar por FICU se puede conseguir ahí la cerveza y también se puede hacer pedidos a nivel de la página de internet que nosotros tenemos y de ahí se hace el envío para Bogotá gracias Steven si puede dar un saludo Steven y contarnos sobre el evento que vamos a tener una cata de cerveza en Barranquilla para ofrecer que prueben los diferentes creo que son 15 ¿cuántos sabores? como 10 sabores de cerveza tenemos hola ¿cómo están muchachos? mucho gusto Steven Tres Palacios director comercial de cervecería 315 no pongo la cámara porque bueno tengo como el internet un poco quedado entonces por eso lo pago por aquí saludo ¿cómo están? bueno para responderte la pregunta ahí de inmediato en FITHOP vamos a tener FITHOP en Bogotá vamos a tener muy próximamente entonces allá la podemos comprar muy próximamente te digo que a más tardar en una semana bueno el nuevo pub en Barranquilla ¿cómo va a ser ese? ¿cuándo vamos? muy pronto yo pienso que en menos de dos semanas vamos a tener esta cata de cerveza y que pueden disfrutar muy rápidamente ¿qué tipo de cerveza? hablaban de guayaba bueno no sé tenemos Golden Ale que la hable 6 hay que traer a Jonathan para que cuando venga hagamos ese evento juntos acá en Barranquilla con Jonathan y ustedes sí correcto súper súper claro que sí tenemos aquí invitados cordialmente y los esperamos realmente muy emocionados tenemos Golden Ale tenemos Neypa que es la triple A con maracuyá tenemos Mirla que es sabor a guayaba ácida tenemos una Tropical Stout con sabor a maltas sostadas tenemos muchas variedades y realmente los invito a que se animen a hacer la cata tenemos dos bares dos pop de hecho uno en barrio abajo que es donde queda la fábrica al lado y tenemos uno nuevo que abrió hace aproximadamente ocho días en el Prado en el barrio Prado si se dan cuenta son barrios bastante autóctonos de la ciudad ¿no? claro que sí 100% claro que sí ahí cuadramos y los espero claro que sí perfecto gracias gracias profesor Omar usted escribió algo me gustaría que en alemán le preguntara eso a señor Eduardo y él no respondiera pues ya en español sí sí una otra pregunta en español pero una nueva pregunta es a Jonathan ¿cuánto dura es eigentlich dunkelbier subbrauen? ¿es eigentlich länger o es länger dunkelbier subbrauen o o el pregunto es el sabor de una de una cerveza sea muy ácido puede ser nocivo para la salud? no no la pregunta en alemán fue que si se demora más la fermentación de una cerveza oscura o una cerveza de trigo fermentación de una cerveza oscura y una cerveza de trigo es que la cerveza de trigo siempre ha sido una cerveza muy rápida a hacer y la cerveza oscura sí se demora un poquito más en fermentar lo bueno de una cerveza oscura es que si uno empieza como como cervezo en cervecero casero o cerveza artesanal uno no le tiene que hacer mucho al agua la cerveza oscura si tiene mucho cal y es muy fuerte la cerveza oscura uno no le tiene que echar mucho mucho uno no tiene que utilizar mucha mucha química para cambiar el agua para que uno consiga los perfiles de sabores que uno quiera tener entonces la cerveza oscura es la si ustedes van a ser cerveceros caseros empiecen con una cerveza oscura porque la cerveza oscura perdona más errores de de cervecería de 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 principiante que otros tipos de cerveza por favor no empiecen con las lager las lager son súper complicadas y se necesita un agua de ciertos perfiles que no vamos a recibir del 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 sifón por eso Eduardo cuál es la recomendación en Barranquilla igual como dice Jonathan las cervezas oscuras siempre enmascaran o tapan algunos defectos y puede ser un poco más este el problema de hacer cerveza yo siempre el que me pregunta es siempre ser perseverante porque tú haces tu primera cerveza y te sale mal y la tomas entonces empiezas como a desanimarte y dice no 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 me gusta me sale mal entonces uno siempre tiene que intentarlo tres cuatro cinco veces y te vas dando cuenta que a medida que lo vas haciendo vas mejorando mejoras la calidad mejoras la tomabilidad y te vas dando cuenta que tu cerveza puede ser tomada este pero igual comparto la misma opinión que Jonathan la cerveza es oscura porque las cervezas claras si se puede decir reflejan muchos defectos entonces si tienes un error en el proceso de producción inmediatamente lo vas a ver al final entonces te vas a empezar a desmotivar haz una cerveza oscura que te va a enmascarar muchos defectos y puedes seguir adelante pero comparto la misma opinión que Jonathan chicos hay una pregunta acá ¿cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal y una industrial en cuanto a proceso y materia prima? Materia prima pues digamos materia prima digamos el lúpulo en la materia prima de una cerveza artesanal lo utilizas mucho más puro en en cervecerías industriales se utiliza que ya lo procesan el lúpulo y hacen extractos de lúpulo y eso es lo peor que le puedes hacer a un lúpulo porque ya se vuelve todo súper artificial y le meten químicos para que ese extracto que es como un sirro que es todo viscoso se mantenga más tiempo fresco eso entonces uno ya empieza de que ellos empiezan a las cervecerías industriales empiezan a modificar la materia prima para que tengan mejores para que tengan una cerveza más más igual todo el tiempo más más estándar y para el cervecero artesanal tú le puedes decir que haga un IPA hoy y en ocho meses y vas a ver que aunque va a ser muy muy rica y va a ser mucha más llena de sabores va a ser de todos modos diferente porque la materia prima que utilizamos como cerveceros artesanales es mucho más fresca es mucho más de primera mano en el proceso con la maquinaria lógicamente que las las cervecerías industriales todo está automatizado yo como maestro cervecero estudiado en Valle Estefan yo me podría sentar en una cervecería de las grandes y uno solo termina mirando un monitor porque todo está automatizado del momento en que llega un camión con la materia prima y lo echa y te sale la cerveza casi ninguna persona le tocó tocar algún tanque o algo todo está automatizado con computadores todas las temperaturas están puestas a computador lo bonito de la cervecería artesanal es que uno mismo está revisando si si el almidón terminó de convertirse en azúcar si si la malta está bien si el molido de la malta está está al grosor que uno quiere eso es una diferencia inmensa que una cervecería artesanal y una cervecería industrial Eduardo muy brevemente las cervecerías industriales buscan tomabilidad a menor costo sacar el máximo provecho de la materia prima para bajar los costos y tener máxima tomabilidad mayor rentabilidad el cervecero artesanal no si evaluamos los costos pero muchas veces nos importa un poco más la calidad del producto final que en realidad este la cantidad a veces hacemos ediciones especiales de 100 litros 200 500 litros pero es una edición especial que tú te vas a tomar y es algo de buena calidad porque es una edición especial las cervecerías industriales no se pueden hacer eso y ellos tienen que buscar más la drink car liberty la tomabilidad que sea muy tomable y evitar que las personas noten diferencia en la materia prima como dice yo oigan hay bastantes preguntas voy a ver cómo sincronizo primero aquí hay un comercial desde desde canadá nos saluda cristian rodríguez que está a la orden cualquier cosa no sé si negocio oportunidades networking cristian están los micrófonos abiertos si desean desde buga quieren catar cerveza en buga ya el señor de los milagros alguien también pregunta sobre la cerveza michelada sal y limón no sé si en Venezuela cómo eso hace cómo funciona y qué opina Jonathan sobre la cerveza michelada la cerveza michelada a mí en Colombia sinceramente me encanta lógicamente pero aquí en Alemania tú le llegas a echar limón a una cerveza y no sé qué te va a pasar si un bar se te tira encima yo no sé pero pero si tú le llegas a echar limón aquí a una cerveza no te va a ir muy bien en un bar ¿qué opinas Eduardo? ahorita estoy desarrollando una que tiene limón así que este pero muy bajo porque es una cerveza ácida con una leve cantidad de limón este no pero de verdad a nivel de cerveza artesanal puedes hacer cualquier cosa pero yo mi ética es siempre mantener la calidad de la cerveza que sea cerveza y el agregado sea un complemento no que el complemento me tape la cerveza siempre trato de buscar eso no que voy a hacer una cerveza y sea un jugo de limón y digo bueno sí siempre trato de que sea cerveza y que tenga su complemento al final de las adiciones que le estamos agregando pero la cerveza artesanal está abierto a cualquier cosa de pronto mañana te saco una cualquier desarrollo que me salga pero sí está abierto a cualquier claro que sí bueno estoy atento de la cata aquí en barrio Sara Ríos y mi esposa Leonardo Candanosa no no la gente está el refajo solo cultura colombiana ¿qué opinas? sí lógicamente ¿dónde consigo colombiana? mándenme colombiana y yo hago refajo aquí pero pero el refajo no es donde aquí lastimosamente nunca ha llegado lógicamente a mí me encanta en Colombia pero es la misma cosa con la michelada yo no creo que no mentira aquí también hay el rattler sería interesante dejarle probar un bar o un refajo y ver qué pasa bueno ¿quién más pregunta aquí? muy rápidamente vamos a ver varias preguntas y muchas pero ¿cuál es la forma más adecuada de catar las cervezas? para que Eduardo nos cuente también Jonathan la forma más adecuada de catar las cervezas tú hablabas ahorita como de la más oscura a la más clara la forma más adecuada de catar cervezas primero yo les recomiendo mucho que es el vaso el vaso es lo más importante que sea un vaso que tenga un volumen una barriga grande y se vaya achicando que sea que sea un vaso de vino si ustedes no tienen un vaso también ese es un vaso el quien tiene un vaso de cerveza de trigo pero para catar cervezas el mejor vaso que hay es como un vaso de vino el vaso de vino te va a ayudar a tener más 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 percibir más más aromas y lo más importante es que uno mezcle el olfato con 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 la lengua porque si porque si uno toma de de apuro y un vaso muy grande uno no va a tener eso ese ese gusto de esos aromas que que son muy importantes yo yo les digo tomen un buen vaso y huelan mucho en la cerveza que eso es muy importante y la gente que sabe de cervezas casi nunca toma de la botella o de de la lata sino que se lo se lo toman de un vaso es importantísimo el vaso es importante que dices tú Eduardo Eduardo ¿qué opinas? opino exactamente lo mismo yo cuando van a hacer cata lo primero que le digo ya no tomes primero observa la cerveza ve la espuma percibe su aroma de a poco porque muchas personas lo que agarran es el el vaso y es tomarlo de una vez y ajá pero ¿qué sentiste? ¿qué tomaste? entonces eso es muy buena recomendación la copa es muy importante porque eso te concentra los aromas al momento de que tú vayas a percibir el primer aroma de la cerveza el tomarla el mantener un poco en la boca la sensación si tiene cuerpo o no tiene cuerpo tomarla respirar por la nariz para percibir lo que son los retrogustos entonces eso uno se lo va explicando a la persona pero siempre lo más para lo más básico que yo le enseño a las personas cuando van a hacer cata es siempre relacionen el aroma o el sabor a algo para que vayan haciendo lo que se llama memoria sensorial si tú tomas tú agarras una ipa y percibes el aroma y dice me huele a la galleta que comía cuando era pequeño bueno si tú lo relacionas con eso la próxima vez que tú vayas a hacer esa cata y percibas ese aroma tú vas a identificarlo y vas a saber que estás tomando ese aroma vas a percibir ese aroma y sabes que estás tomando y vas a poder identificar la cerveza yo siempre le digo haz memoria sensorial siempre cata y relaciónalo con algo para que cuando lo vuelvas a tomar vuelvas a tener esa memoria y te surja y vuelvas a relacionarlo es lo que yo siempre doy de básico para hacer una cata aquí también un estudiante nuestro de la fundación colombiano que estuvo en República Dominicana y está ahora en Bogotá es Huáscar Darío Sabino él habla algo que se llama Fanshop es una bebida que está en Chile no sé si la han escuchado dado que el Fanta es alemán quizás es así Huáscar puedes abrir tu micrófono si no ha sido claro sí sí en Chile tienen su versión de refajo que es con Fanta y dado que el Fanta es alemán pues Jonathan quizás pega pues yo la verdad primera vez que oigo que es una mezcla con Fanta pero uno tiene como les estaba diciendo uno tiene que estar abierto a todo y veamos si un bávaro yo creo que los bávaros van a ser muy críticos pero háganlo es la cerveza de ustedes hágan lo que quieran con la cerveza aprueben y estén abiertos a muchas cosas que uno debe tener un ambiente muy abierto para todos los gustos profesora Andrea Garcés nos comparte una página donde dice aquí encuentras colombiana en Alemania bueno miren todo aquí hay de todo y hay varias preguntas quiero cederle el espacio a nuestra comunicadora Ana Ana Annelli Ana Annelli Duran Annelli puedes encender tu cámara para hacer el concurso de la cata vamos a ver unos minutos Ana buenas noches ok ¿me escuchan? sí perfecto vamos a compartir pantalla ok bueno ya ¿de cuándo va a ir? señor Erkin usted me 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 habilita por favor para compartir pantalla ya ¿estás con qué correo? ¿de comunicarse más? ya 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 bueno bueno vamos a ver con qué combo nos vamos vamos a hacer el sorteo de las personas que se inscribieron para participar en la carta de cerveza con 3.15 ¿ya están viendo mi pantalla? no solamente ahora sí ahora bueno acá tenemos 12 participantes las personas que están conectadas en nuestro evento vamos a hacer pues este sorteo en video y en directo para dar los nombres de las personas ganadoras tenemos 10 cupos las personas ganadoras son Omar Eduardo Bolaños Karen Sánchez Liliana Manesa Andrea Garcés Meilis Pérez Dallis Dallisbel del Valle no pero Dallisbel hizo trampa ya tiene que darle ese cupo a alguien está ahí en Puga se vendrá en avión Juan Carlos Verdecia Andrés Solano Andrés Loza y Luis del Valle ellos son los ganadores de la cata de cerveza con tres gracias para ellos y ya nos estaremos comunicando vía email para darle pues los datos referentes al evento claro gracias gracias como le toca a Dallisbel venir Andrea nuestra profesora bueno profesora una pregunta en alemán a nuestro invitado de despedida más que una pregunta un comentario eso sea sea interesante vielen dank por la información vete 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 me toca ir bueno también a Luis Fernando bueno Omar bienvenido bueno también el profesor Juan Juan David Bravo es invitado también y bueno ahí vamos a estar señor Carlos no sé siquiera unas palabras de esta ayuda esto ha estado interesante yo les quiero dar las gracias por haber participado en este foro tan interesante le agradezco a Yoratan que no sé a qué hora va a dormir y mañana esté lleno de trabajo pero así que mil gracias valiente como el papá que tampoco dormía pero bueno que se hace Eduardo mil gracias vi que ya seleccionaron quienes van a la carta de la cerveza espero que me inviten también y de nuevo mil y mil gracias a todos por haber participado creo que es la justa forma de conmemorar este mes que es el mes en el cual se celebra la reunificación alemana a todos muchas gracias una buena noche Elkin muchas gracias y a los dos expositores mi eterno agradecimiento mil gracias gracias a todos bueno los que puedan prender su cámara vamos a tomar una fotito acá de recuerdo vamos a quitar los primeros planos para que quede bien y no gracias a cervecería 315 nos vamos a ver en este encuentro que va a ser maravilloso vamos a disfrutarlo y bueno bueno y vamos a colocar las cámaras para que salga la mayoría quien más tiene su cámara Gabriel Boca Negra estudiante de B2.2 1 1 2 y gracias gracias entonces yo me quería despedir ya es hora de dormir acá de nuevo y Eduardo yo te visito con seguridad que unas ganas de probar esa cerveza con mamón me dejaste aquí de verdad que estoy que vuelo mañana y gracias a Elkin por organizar esto y gracias a la fundación siempre me ha parecido este proyecto un proyecto muy bonito y ojalá que sigan así y que la gente siga creciendo en esta comunidad gracias a todos ustedes por su por su apoyo es un tema interesante creo que que hay que repetir otro porque la gente quedó como 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 muy interesada hubo muchas preguntas Cristian hizo mucha información de verdad interesante creo que podríamos como en dos meses si les parece volver volver a repetir este tipo de espacios y gracias de verdad a todos nuestros docentes a todos los estudiantes y por supuesto a nuestra junta directiva al señor Carlos que siempre ha apoyado al señor Felipe la señora Mari Rosso también estaba por acá en sintonía con este encuentro con el mundo de la cultura de la cerveza en nombre de la Fundación Colombo Alemana estamos totalmente agradecidos de su grata presencia gracias a Cristian y Eduardo si quisiera darle las gracias a todos por la participación y este y agradecerles también de dejar a uno compartir también estas estas experiencias a veces uno necesita compartir mucho hablar de cerveza y esto para nosotros es algo como que el cotidiano y nos enorgullece y nos gusta mucho personalmente hablar de cerveza e invitarlos a todos a que pasen a cualquier momento pueden llegar y bueno si es de hacerle conocer la fábrica no tengo ningún problema y bueno de verdad agradecerles a todos a todos los presentes y las preguntas que realizaron claro que sí Carlos va a decir algo bueno bueno no gracias nuevamente que disfruten y que descanse bueno gracias profesora Mara Alejandra Omar Ronald Alex Campo a todos Jonathan que descanses chao 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 chao